¡Hola! ¡Aquí te pido! ¡Uno! ¡Aquí te pido! ¡Aquí! ¡Con esa que no te vayas! ¡Con esa que no te vayas! ¡Aquí te pido! ¡Aquí! ¡Alguien! ¡Legas! ¡Como a un equipo! ¡Comé el equipo! ¡Comé el equipo! ¡No! Chicos, un momento, un momento. Lo que pilla es comer un puerto. ¡Vale, tiene el pierna y la derecha! ¡Vale, tiene la derecha! ¡Vale, tiene ninguna! ¡Vale, tiene! ¡Vale, tiene algo! ¡Vale, tiene tres llantas! ¡Vale, tiene tres llantas! ¡No! ¡Gracias!